Saludos, buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos a la Información Deportiva. Arrancamos de inmediato. Bueno, el equipo de Parámetros logró otra victoria en el Campeonato de Béisbol Mayor en su versión 73, dedicado este año a Eduardo de Bello. Tras dominar en un dramático partido a Cocle, nueve carreras por ocho, lo dejó tendido en el terreno a indicar que Nelson Robledo encabezó la ofensiva de los metrillos con tres imparables en tres turnos, con dos carreras anotadas de dobles y cuatro impulsadas. Metro perdía ocho carreras por cinco en el quinto episodio. Hay que señalar que por los derrotados Ramón Castillo conectó dos imparables en tres turnos con carrera anotada, doble y tres carreras producidas. Los metropolitanos amanecieron hoy en el segundo lugar de la tabla que encabeza el equipo de Chiriquí, que tiene marca de siete victorias y solamente una derrota. Hay que señalar que los chiricanos tuvieron por nada libre. Llegamos entonces resultados completos de ayer en el campeonato de béisbol mayor. Los Santos cayó ante Colón por blanqueada de ocho a cero. Alberto Rocambo Acosta se llevó la victoria, trabajó ocho entradas sólidas. Reiteramos, Metro le ganó a Cocle, nueve por ocho. Y Bocas le ganó a Herrera, siete a seis. Eso fue en quince episodios. Los partidos para hoy, todos a partir de las siete de la noche. Metro, Colón, Eguero, Mariano, Bula. Bocas del Toro, una vez más, ante Herrera, en el Rico, Sedeño. Los Santos, Panamá, Oeste, en Justino Salinas. Y Chiriquí, Veraguas, en el Omar Torrijos de Santiago. Dos panameños vieron actividad en la jornada de ayer en el béisbol de las Grandes Ligas. Randall Delgado con los cascabeles de Arizona y Carlos Calicho Ruiz con los Phillies de Filadelfia. Vamos con los detalles. El panameño Carlos Calicho Ruiz fue titular en el partido que los Phillies de Filadelfia perdieron ante los Rojos de Cincinnati. Seis carreras por dos en la segunda fecha de la nueva temporada del béisbol de las Grandes Ligas. Ruiz, como quinto bate en la alineación de los Phillies, conectó un imparable en cuatro turnos con una carrera anotada. Batea para punto 250. Filadelfia llegó a la octava entrada con marcador de 2 a 1 favorable. Sin embargo, los locales fabricaron cinco anotaciones para llevarse la victoria. En otro encuentro de la jornada, Colorado le ganó a Arizona 10 por 5 donde el santeño Randall Delgado trabajó una entrada y dos tercios con dos imparables, un boleto y tres ponches. Fue el tercero de cinco tiradores que utilizó el equipo de los cascabeles de Arizona. Hay más notas. Hoy se ponen en marcha los partidos de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la UEFA, donde destaca sin duda alguna el duelo entre equipos españoles. Barcelona ante el Atlético de Madrid. Al cabo de 39 partidos sin conocer la derrota, medio año después, el Real Madrid devolvió a la tierra al Barcelona de Luis Enrique y lo hizo en el peor momento, no solo por tratarse de un partido especialmente marcado en el calendario del barcelonismo, sino también por abrir la puerta a las dudas. Este martes iniciará el equipo azulgrana los cuartos de final de la Liga de Campeones por novena temporada consecutiva, una eliminatoria a la que no falta desde que el Liverpool lo eliminara en los octavos de final del 2007. Y fue precisamente el Atlético el rival que cortó seis años consecutivos alcanzando por lo menos las semifinales en el Barcelona. Y no creo que haya muchas sorpresas en cuanto a lo que presenten los equipos. Ellos son un equipo muy claro en su juego, que viene desde muchos años, ahora con Luis lo están haciendo espectacularmente bien. Y nosotros venimos trabajando con una filosofía y una estructura bastante sólida. Y es muy complicado que en una instancia de esta nos separemos de lo que nos ha dado a los dos equipos bastantes resultados. El FC Barcelona, que perdió ante el Real Madrid, dejó atrás tres años como invicto en el Camp Nou, desde que el Bayern Múnich de Alemania le atropelló en las semifinales de esta misma Champions en abril del 2013. Claro que sirve como referencia, porque no hay mejor ejemplo para ver al rival que cuando juega contra ti. Y de esas, a lo largo de estas dos temporadas, ya hemos tenido bastantes. Pero analizarlo todo siempre desde la objetividad, analizar siempre el día a día del rival y estar abierto a que el rival pueda hacer diferentes cosas. O sea que, en ese sentido, preparamos el partido un poco en función de lo que hemos visto, pero también en función de posibles variantes que puedan hacernos. En el Estadio Azulgrana conquistó el equipo colchonero el título de la Liga de la temporada 2013-2014 y al equipo barcelorista eliminó los cuartos de final de aquel 2014 de Europa, empatando a uno en Barcelona. Bien, jornada interesante entonces. Inicio de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la UEFA. También el Juesburgo de Alemania estará recibiendo al Real Madrid, que viene bien motivado tras llevarse el clásico del fútbol español, tras derrotar el pasado fin de semana en el Camp Nou a su archirrival, el FC Barcelona, por pizarra de 1-2. Mis amigos, hasta aquí las notas deportivas.